Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendí en esta hora. Gracias por darle play a este video. Antes de acostarte, quiero bendecir tu vida con una palabra de parte de Dios. Amén, tu hermano Pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te saluda en esta hora. La Biblia establece, escucha bien en el libro de Juan capítulo 1, verso 2, una palabra muy poderosa para nuestras vidas. ¿Qué dicen así en el nombre de Jesús? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alabado sea Dios. Dios, quizás en estos días o específicamente en este día, tuviste muchas luchas, tuviste muchas batallas. Quizás en este día intentaste o pensaste lanzar la toalla del evangelio y renunciar. Porque las tribulaciones son tantas en tu vida, que no sabes cómo salir de ellas. Hay una palabra muy poderosa, acá en Juan capítulo 1, verso 2, que te dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El enemigo te quiere ver derrotado, él no quiere que tú avance, él no quiere que tú crezca, él no quiere que tú seas bendecidos. Y Dios acá te está diciendo, yo deseo, o sea, desde el corazón de Dios, hay un deseo, hijo, para que tú seas prosperado. Para que tú seas bendecido en todo lo que tú emprendas. Mucha gente quiere verte atribulado. Mucha gente no quiere verte bendecido porque son personas que están siendo utilizados por las huestes espirituales de maldad. Y como ellos no quieren que tú prosperes, Dios te dice, yo, desde mi corazón, deseo que tú seas prosperado. ¿Prosperado en qué ámbito, Pastor? Primeramente, que prospere la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Primeramente, o segundamente, que prospere la unción, que prospere la fe, que prospere el poder, que prospere la conexión con el Dios del cielo. La palabra establece y dice que nos enfoquemos en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque la de la tierra, alias, son pasajeras. Y las bendiciones terrenales nos van a seguir. Y Dios acá nos dice una palabra muy poderosa. Él dice, yo quiero que tú seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado. Quizás en estos días de dificultades, quizás hoy mismo, te vas a acostar. Vas a descansar a tu cama. Y quizás en este día las cosas te fue muy difícil. Quizás fue un día más que intentaste avanzar. Intentaste en ser próspero en las cosas que haces. Pero se te hizo difícil. Ahora, yo creo que esta palabra que estamos hablando de parte de Dios en esta hora, van a activar en ti esa fe. Y en creer que el Dios del cielo quiere que tú seas bendecido. Quiere que tú seas prosperado. El Dios del cielo, desde antes de tu nacer, desde antes de tu pensarlo, Dios en su corazón y en su infinita misericordia, quiere que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. Desde el principio de la creación, el Dios del cielo ha querido que sus hijos estén bien posicionados. Por eso es que Dios toma a Adán y a Eva y los posicionan en el mejor lugar de esta tierra, en el huerto del Edén, donde estaban las más grandes de las bendiciones. Y Dios lo establece allí para darnos a entender algo muy poderoso. Que Él quiere que sus hijos sean bendecidos. Él no quiere que sus hijos estén pasando tribulaciones. Él no quiere que sus hijos estén pasando vicisitudes. Él no quiere que sus hijos estén pasando calamidades. Por eso es que desde el principio, Dios establece a Adán y a Eva en aquel huerto de bendiciones. Por eso es que mucha gente, cuando ven que el Dios del cielo te está bendiciendo en todos tus caminos, te está prosperando, cuando ve que las bendiciones naturales te están siguiendo y te están arropando, la gente comienza a criticarte y a decir, mira ahora, ahora es el saqueo millonario, ahora es aquella mujer que lo tenía todo. La gente quizás no conoce tu proceso y como no conocen tu proceso y no conocen la intimidad que tú tienes con el Dios del cielo, ellos no pueden entender cómo es estas bendiciones, cómo es que las bendiciones te están alcanzando, cómo es que las bendiciones te están cubriendo. Ellos no saben que el secreto de todo lo que ellos están viendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, el secreto es Dios. Dios dice acá en su palabra, donde hemos leído, que Él desde su corazón, Él desea que todos tus caminos, que todos tus proyectos, que todos tus planes sean más que bendecidos. Dios te está diciendo en esta hora que Él quiere, aleluya, que prospere tu alma, Él quiere que prospere tu vida, Él quiere que prospere tu casa, Él quiere que prospere tu empresa. Quizás estoy hablando con alguien que lo perdió todo, quizás estoy hablando con alguien que se tuvo que declarar en bancarrota, y quizás perdió todo en esta tierra. Te estoy diciendo que mientras te agarres del Señor, mientras mantengas tu fe, creyendo en el Dios del cielo, no importa quién se levante, gloria a Dios, no importa quién se levante, no importa el tiempo quizás que esté viviendo, mientras esté creyendo en el Señor, Dios te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger. Algo me impacta de Job, y es que Job lo perdió todo. Job perdió su familia, Job perdió sus empresas, pero Job nunca perdió la conexión con el Dios del cielo. Así que aunque tú lo pierdas todo, Dios te dice en esta hora, descansa en mí, porque yo tengo proyectos, yo tengo planes buenos, y aquel que se mantiene firme en el Señor, aquel es más que bendecido. Yo siento a Dios en esta hora. Yo sé que ese es un momento tranquilo en el cual te vas a acostar, pero yo sé que alguien está absorbiendo esta palabra, alguien está tomando esta palabra. Yo siento que de mi espíritu está saliendo algo, alabado sea Dios. Alguien está diciendo, esta palabra es para mí, y las cosas de Dios en mi vida se van a activar, y las bendiciones que el Dios del cielo tiene preparadas van a caer sobre tu vida, van a caer sobre tu casa, van a caer sobre tu familia. El Dios del cielo te dice en esta hora que Él quiere verte bendecido, Él quiere verte properado, Él quiere verte en victoria, Él no quiere verte llorando, Él no quiere verte en escasez, alabado sea el Señor, Él no quiere verte atribulado. El Dios del cielo te dice en esta hora, y te dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas, gloria a Dios, en todos tus proyectos, aleluya, en tus planes, el Dios del cielo te dice, yo estaré ahí para bendecirte, y te dice algo muy importante, y que tenga salud. el Señor quiere que tú prospere, pero que también tengas salud, para poder gozar de la prosperidad, y de las bendiciones que el Dios del cielo, ha enviado para ti. El que se quiera quedar atrás en el sufrimiento, porque no cree en la bendición de Dios, que se quede atrás, pero tú y yo avanzaremos, porque el Dios del cielo quiere que prosperamos, al que seamos bendecidos, en todos los planes y proyectos que comenzamos. Algo muy importante es que dice, así como prospera tu alma. Dios quiere que tu alma sea prosperada. Dios quiere que tu alma sea lo primero que alcance, la más grande de las bendiciones. Gracias por escuchar estas palabras de parte de Dios. Quiero bendecir tu vida, tu casa y tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que descanse, creyendo que el Dios del cielo, está trabajando a tu favor. Dios te bendiga. Yo soy el pastor Ignacio de la Rosa. Descansa en el Señor. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. un canal que transforma. ¡Gracias!